¡Gracias! 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 Rafael Quintana ¡Gracias! 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 ¡Adelante Rafael! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien! Con el Heral P destino Se acerca de la clase de Pero el H presente Tengo para que la clase Cuando escribiera la clase de ¡Tengo que es Campbell! ¡Pero que searafta! Creo que son los recursos Como losilos Los recursos Que el planeta 2013 ¡Suscríbete al canal! 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 Díganos, no hay obra. Por ir respuesta al reclamo. A ver, y cual como esa va un miro ligar a Kashi para un miro maneja para la pueblo plata para la pueblo plata Con Paraguay, este ya hay, pa. Esta PM más el, esta PM es la pojada. ¿Cómo haces a un BUMB? Porque vean las gendúas de correjales. Podemos dar seguridad. Podemos dar trabajo. Podemos dar seguridad, con la mamita, con parte de estas mujeres. Dos millones y medio de Paraguay de Argentina. Cuatrocientos mil en España. Setenta mil en Italia. Cien mil en Estados Unidos. Oye, mira, no necesitan. La médica irresponsable. Los primeros ya ponen la análisis. Aparato, recomía, gente de varias especialidades. Oye, el consejo de Santander, oye. Oye, pues una coja no me iba a ir de acuera. ¿Veis? a ver con la ña nene esta cosa que puede ser la oimero añe de este oyupi va a exponer los primeros ya poner ocorreña nene esta vez o mi voy a jugar en el jaime o mi jape y lo eléctrica y ya va a corrente y ya fue la ia y pues todo saludo a ver para el agua y ver sábado o domingo a feriado cuando la sella de estos vamos a ir mi oracro mexicano médico enfermero en Japón si y se la pisa acá al vecino va a ir con la oí a ir con la ña nene esta vez del vino ojo al mariengo y baili de la porte ya es con la ña y teipú ya es con la ña sin estar ya es con la acá a ir a ir con la ña su a ir con funcionada a una planta de gestaje a ir con el compasio a ir primero a repitiendo a ir con a ir con No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de ahí. Oye, hola, y trabajo con el Piper, o caro, y no hay ni moneda más. Oye, eso es ver, placa, y sueldo, y que es lo más tiente en la guerra de Chacoforte. Pero no hay nada igual, de 200 mil, güey, en el Dubonáque, oye, grabado, me, 175 mil, oye, me, he operado político en los letraditos, en los pirañitas. Oye, me dice, ven con la icotele, a ver, 25 mil, o maquillajan más. Mi cuñata, ahí, mi abba, que me crezca, oye, pinta, pa, oye, pocotea, pa, oye, maquillajan, pa, na, 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 25 mil, o maquillajan más, 175, pa, gullo, espera, 175 mil. No, oye, go, o PAPM, PNR, o, decidirla hoy, por nada, oye. ¿Qué entendemos? ¿Habaloy Coen? Sí. Lino, o, ñandekia, a PNR, y gotano, 15 de agosto, acuramos, de Cajarume, dos mil decretos, a la tirisa, a la vedaysa, de enero de 2013, apaga, capítulo de la bebé, un mil, de ese edad. y a la polla, a la camina, a la mata. A la imprisoned listener, a lafre, señor, ilegal, empe, pego, pego, crediti, ampe, pego, seni, ve sean san 높as, che, preseguí, vay doce años, cinco años, cuatro meses, 8 días cárcel o sea la cárcel a mis acabes y no morir a jure cierto se la cumple del ejército pese a aprovechar y bajar a 69 años 15 de agosto de los 13 años un periodo asegurado el reto no hace interés 15 de agosto de los 18 un mes de agosto de 23 de septiembre de los 18 a cumplir 75 años la UPE la UPE coño en el stand ambos quiero quitar trompo a las 6 años a cumplir a cumplir a cumplir a cumplir a cumplir a cumplir se lo va y a cumplir se lo va y se lo va a cumplir porque en la Paraguay allá por el exterior las tres riquezas ya dejó entre los cinco países más grandes del mundo ya dejó con patas y coco y días ya dejó la mejor tierra agua potable la energía eléctrica es un país rico que en su pueblo vive pobre pero somos ricos no cuando 90% del territorio hoy en mano del 10% de los mancuruchus de ahí como imponamos a los muriahuacan vecinos ni se me entera con madre, con padre, con padre con padre en yoñote ese es mi cajón en el pirámide que araña de triste realidad país rico con un pueblo que vive pobremente pero con democracia yarecoa se ha participado el 2 de febrero próximo del 2013 24 años la lino obvio santiago y viva el pueblo ¿eh? no como primera línea ¿se con las lecciones de la vaca que los ritos se cuaren? los ritos ¿eh? ¿ah, nace el pelo nai? al lino obvio como hemos ganado que el 7 de septiembre del 97 a los mancuruchus vendemos esa verapava vendemos esa candelero pava vendemos contigo a verapava los balones y teipú y rico para que con y teipú ya se le está encabezado por Guarmosi que la oligarquía política ni a ganar la algaña ni a ganar la vaca ni a ganar la ceiba a la arena y ni vino ocho coque la vino a puente de mandí o la por oca cua 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 me se invita, me prepara mi caballero y zamborea, me te quisiera ver, y le damos ver, 5 minutos, ahora me han dejado que te quiera ver, a mojero, que te hace el tema para comer, trompo a la saiza de acá. A ver, él no venimos más, la tapiza bandido, te llamamos con, y en, y en, y en, y en, un mián o te atada y deis a la niña, y a la niña, tal vez, me lo vi. Añéz cara, añéz cara, un pello lavo, hay posta, ten insegur, la bandido a la monta, ya en el estado, en el concepto internacional, en la calificación internacional, se, un mián, a morita gente no me dañan eso a un violador a jata gente a jata a jata ah oh or ah 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 todos ustedes saben que lo están haciendo, no lo tienen, si no lo hacen, yo no espectáculo. Hay muchos amigos, ellos son familiares y yo para ellos sin estar con el cago. En fin, tengo que decirles que tienen tienen que ser, como si no es bien, entran ahí, que no es bien, hay que decirles que tienen que ser, que no es bien a ver si es una mujer y yo les estoy atrapado. Por eso no entran estos, ni si hermosas, pero no entran ustedes. Dice, dice, te apagó, vente. ¿De moriré a uno? ¿De moriré a uno? ¿De moriré a uno? ¿De moriré a uno? Y de moriré a uno. A él, mira, ¿se creen? ¿No? ¿De moriré a uno? ¿De moriré a uno? Con navidad, pero hay gente, ¡Feliz navidad! Aquí por ahí. Ahora me salgo hasta conseguir Cuanita, Corujito, Argentina, Estados Unidos, Italia. ¿Cierto? Vaya, la verdad. ¿Cierto? ¿Cierto? Acuada ahí decidió a muerte. Fica que está malo, hijo. Hay poco el mundo. Da después, usted está añadiendo. Apretebe a estudiar. Aún mi, usted está y moderno. Apretebe a correr. Ahí, hijo. Hay que ver, está añadiendo. O me dice el ensayo. O me dice el estudio de preparación. Da después, a tuya ya no te recuerda. Seis familias. Los seis. Ya, tuya fama. Mayor de la fama. O tuya, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia. No, ve, que la hemos estudiado. Pero las seis costadas. Peseje, la idea, que hable los sufrientes. Campaña a los guámen. Cueño, en el abe, en el abe, no. Señor, ¿a qué es lo que va a cambiar? ¿Ve? Está acá, acá, en la misma, ¿qué? ¿Ve? Ves, mi, ahí. La necesidad, el sufrimiento, la importancia de la gente campesina a la Muriájuleco. ¡Venga! Les ayúma no son los niños y los niños y las hijas ven todo el mundo y apoyan. Allá, vean al lindo, hoy en el de Lugasura. Fomos en que el país está en cooperativa, la cooperativa nació en el mundo para proteger a los pobres, a la gente con escasos recursos económicos, bajo el nivel intelectual y la pibis creable, a ni amados con la explotación de nombre por nombre, de taberun pide de imponer derechos, taberun pide de llacopuera y afuaná, taberun pide de llamo qué, en cooperativa, cooperativa de la gente, en la Piroa, en el Colorado y en la Pimiclera, financiación a largo plazo, bajo interés, mecanización agrícola, estudio de suelo, semilla adecuada al suelo, asegurarle su producción y que se produzca con los mismos medios que los gringos vienen y se enriquecen todos en el Paraguay. Y teniendo la cooperativa dirigido, controlado, financiado, por el gobierno, lo ganismo internacionales, ome, esta se la plata, porque a cuera oí, a esta supe, tape joven, controlada, prende plata, ome, a la Moriacube. La cabecina, oye, sape a de palo, oye, como de palo, oibado en cooperativa, ni andé lo van gurujú, ma' el богueta, ma' el chaco de de, ta' el, oye, ganan tisata bebe, vende productos repicueles, oye, ganan tisata bebe, vende salud, vende educación, porque el pendepopio ahorita a la yicote y malta por ame con buen trabajo asaltantes, asesinos jamás el presupuesto de salud va a tirar que venga a la cooperativa de los pobres en la tirar debe manejar hacia su previsacate a mi mamá las plantas y farmacias y hospital de clínica y se hecho de salud más como ni trapo a esta bebé 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 veinticuatro años ni escupita ni nada dentro de una semana oye por mi mamá fue la democracia jachan mío ya hay más de mal en peor y hacer la dictadura ya hay a la caquito que hace a la mundo a la clase oye 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 entonces cuando la democracia cuando en una clase va a La necesidad es sostener y comparar. Cada año hay que bajar. Y al recoger necesidad, la inspección de productos. No hay que invertir por nada. 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 35 años de vida. Ahora, con 24 años, a todo el día que no hay que invertir. Pero no hay que invertir. Enero, en todas partes, que no hay que invertir por nada. Hay que invertir en acha y cultivoите bien. GOLANDILLO. ¿Tá qué es lo que más estudiante? En�q áloro, los transajeros y la buscés y los ciudadanos no pueden irse. Pero los transajeros y conduciren por nada en este país están hablando mucho. ¡Gracias! 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 pero ya está en la necesidad a el compañero llevamiento con tikέλ near donde en la ciudad es más limpia gente decente LOOKCOPOPISTIDEMO ya muchos turístico más de la vota gobierno del pueblo porque el PNF quiere ser la vallabota con el pueblo pues tendría a construir para el pueblo pues tendría que ser la vallabota a Peñegín hace va en Arapi con la el CEO del presidente de la república a hacer rebelión a su pueblo a Arapi con la PNF hasta lleva ve a Nicolás de Arapi estamos estudiando a estas mujeres ve a aprovecharse el conocimiento ve a aprovecharse la experiencia ve a aprovecharse ve a recuperar ve a recuperar ve a recuperarse ve a recuperarse ve a recuperarse en la necesidad inseguridad emigración para Paraguay como una gran familia ay mi nieta salto y a hoy meo no peñando para pero revisar la historia Paraguay independizaje y Andrés Criollo gran vecino a ver los días que la Simo Bolivia San Martín Gringo mi ande 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 Paraguay Paraguay yopiollo campesino con la mujer Paraguay hasta los niños martes y acota ñume entre Cala y la 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 al chaco bolivia donde lo viene general como y la y general alemán paraguayo criollo y ande de huay te va cordillerano cada guanta compañero maricargo 710 un peado con la EPM ya no unir ya no potilla necesitan ya salvaña necesitan ya no salvaña ya no familia ya no juventud ya no amistad adolescente unir ya no que la tapo color aña unir a monotilla porque está ya salvaña necesitan ahí está el símbolo de la patria bebe y paz y justicia va a ir a pico es asalto asesinato violación se asequila acuñalada y cartugia de cobertura y va a ir dejando bebe y va a ir como hay bañe que te va a ir con tu patria a otro tipo bebe tengo la siente bebe no da yaco venga la tía venga venga te pucho muchas gracias hay co para huay independizaje niante criollo paraguay independizaje no internacional niante criollo paraguay mucu ajá cuñate que aporte niante dejeje irman de golpe si no si no llevamos patria vende con pere tapepo y ya vuitat avisó a mi uran vende chanté vende 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 eso y vende 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 pasacay lo primero irresponsable de mí ojos que nos ven corazón que nos sienten que ellos están que ellos tratan si es posible ya que ellos no conseguen como en la gente tenemos a ver yo lo conseguí esto ahí para 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 la primera y sangri que es que es que es que es que es que Esa es la vajilla de los cien, a mi rayo hay una caja. Mira que a buscarme lo cierto. A buscarme lo cierto. vamos a ir mira mira si no que esta tu cálleme para mande esto a ti me dije jajaja esta pisacuera mira redonde ha pellejado ojo que no ve el corazón que no siente va ese coñan de puajue corta la ñan de mondatario cuera esa ñan de cobeña de mi cortena ñan de mi anduva yema va ese coja o esa guita o reconozeta la ijetu a la vida la campaña da pepo ire luna ni besito ni el amor ve cuña que a la escuela lindo omojita bebe cocina eléctrica mínimo ventilador de techo loco que vamos a y lune de que a la escuela 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 ni a la azule a las semifinales a la escuela nos dan a la unidad que esta viviendo en el mundo en sin embargo bañada nos van a volver a la vida nos van a volver a la vida sin éxito el vino de oro en su parís el vino de oro en el que tiene Tercera edad, te compona a la tirisa, a la veraiza, energía eléctrica, te costa un mipe, se les saluren, te dañame, yo, te yo jali, puta, día y noche, y en fresco, te dañame, yo, te dañame, yo, te dañame, yo, te dañame, yo, te dañame, ¡Veanlo! ¿Qué es el mundo, ya te llala? ¡Veanlo! ¡Veanlo, la grande, lo que están! ¡Veanlo, la grande! ¡Veanlo! ¡Ay, co, cu, era, y pecio, bebe, vienen de pata! ¡Ao, pelle, y cuanta, po, el resultado! ¿Qué aprendeo, co, a ver? ¡Amo, viste, te insta, pero, tu y sabe, y que mover, a tirá, ¡Veanlo, de curera, hija! ¡Tú y sabe, mo, de trapalá, ¡ilnominado! ¡Veanlo, de repente, oh! ¡Veanlo, de curera, aquí! ¡A tirá! ¡Veanlo, de honguete a ella, po! ¡La pe, perdeo! ¡Veanlo, de honguete a ella, po! ¡No a pe, perdero! ¡Veanlo! ¡Ya, ya té cual la tejida que disto! ¡Vistas, co, besa! ¡Bueno! ¡Dicamos, basta, coisa! ¡Ege, mirase! ¡Vame loguerro a کیnover en freedom! ¡A terrified con differences! El resto no interesa. 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 Por favor, todo ins Cola y gente. S Frankie. Mig online con esta ¡Viva Nuestro Lino! ¡Viva! ¡Viva Nuestro Lino! ¡Música! ¡Música! Lino Vivo Es la única esperanza ¡Presidente ¡Viva Nuestro Lino! 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 Gracias por ver el video